Comenzaron en esta capital las reuniones de la Comisión Mixta Sirio-Norcoreana para la Cooperación Económica. En las reuniones se abordaron las vías de desarrollar la cooperación entre los dos países y los acuerdos que serán firmados. El ministro sirio de Finanzas Mamoun Hamdan instó a intensificar los esfuerzos para alcanzar acuerdos sobre proyectos que sean de interés mutuo para los dos países. Según el titular sirio, Siria está trabajando para reconstruir lo destruido por la guerra terrorista y explicó que la prioridad para contribuir a la fase de reconstrucción será para los países amigos que respaldaron a Siria y apoyaron sus justas causas, incluida la República Democrática de Corea. Por su parte, el ministro de Economía Exterior de Corea expresó la voluntad de su país de trabajar para desarrollar las relaciones económicas y llevarlas al nivel de las excelentes relaciones políticas. Señaló que Pyongyang hará todo lo posible para apoyar a Siria hasta lograr la victoria final contra el terrorismo. El titular norcoreano indicó que la única forma de enfrentar las presiones económicas que Estados Unidos impone sobre los dos países es lograr la autosuficiencia, el desarrollo y reforzar la cooperación. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.